El Kremlin informó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aceptó la enmienda para quitar las restricciones al número de veces que un mandatario puede ser reelegido debido a lo que llamó una situación global compleja. De acuerdo con el vocero Dmitry Peskov, ese fue el único motivo por el que el titular del Ejecutivo aceptó esta legislación, promovida por la parlamentaria de la Duma Estatal, Valentina Tereskova. Peskov hizo notar que la situación global no es un secreto, que es muy compleja si no es que turbulenta y que muchos países, incluido Rusia, enfrentan inestabilidad externa, por lo que es importante mantenerse estables, firmes y con una política consistente. El Parlamento ruso aprobó esta enmienda constitucional en sesiones plenarias con 382 votos a favor y 44 abstenciones. Ahora la enmienda debe pasar por diferentes revisiones en la Corte de Justicia de Rusia antes de surtir cualquier efecto de cara a las elecciones que se llevarían a cabo en 2024.